La tarde de este lunes, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, acudió a la sede estatal del Instituto Político para registrarse como precandidato a la gubernatura. Dijo que el camino no será fácil, pero está trabajando para ganar el 2021 con la obtención de 500 mil votos. Muy tarde, la gente ya vio y ya reconoció quién en verdad los ayudó en los momentos más críticos. Hoy quieren salir a pegar pendones, quieren salir a hacer campañas, cuando la campaña en realidad fue antes, la hicimos desde hace un año ayudando a la gente, apoyando y nosotros tenemos 12 años trabajando en el estado de San Luis Potosí. Destacó que al momento el partido no ha decidido si irá en alianza con otra fuerza política, aunque dejó en claro que la única alianza que tienen es con la ciudadanía. Sin embargo, no descartó que eso suceda, pues a nivel nacional el comité directivo ha tenido acercamientos con Morena y el Partido del Trabajo. Vamos a trabajar solos, para nosotros la alianza es con el pueblo de San Luis Potosí, nuestra verdadera alianza es con el pueblo, con la gente, con todos aquellos que en verdad tienen esperanza de que esto cambie, esa es la realidad. Finalmente, el diputado federal indicó que el tema de seguridad será una de sus prioridades, por lo que cuenta con una propuesta que durante su campaña se presentará a los diversos sectores, además de dar a conocer un proyecto de construcción de cuatro hospitales de alta especialidad.